Fue tan sola, Teresa, cuando besé por vez primera, esa boca, te quise y enamorado desde entonces, por... Estamos regresando a estos importantes anuncios publicitarios y nos encontramos en la ribera de Jalisco, mi tierra. Aquí se huele a México, aquí se toca la piel, sí señor. Bien, pues estamos en un especial con José Luis Gascon. Aquí se toma el tequila. Aquí se toma el tequila, no más no digas. En este especial de noches, noches, noches de desmadre. Bien, nos quedamos con el Toro Palomo. Luego de ese disco, evolucionaste a qué, José Luis? Cuando grabé la huarecita, se murió otra vez. Ya casi también hicimos, sin frío, mis sueños. Y eso es más... ¿En qué te inspiraste, sin frío, mis sueños? Íbamos a... Para pepernar. Yo regresaba y tenía una novia ahí en la escuela. ¿Cómo se llamaba? Isabel. Bueno, nunca, nunca me... Isabel y Enriqueta eran un par de novios. Yo con noven, pasaba hasta los... 5 o 6 de la mañana y empezaba a cantar. Pues vamos a cantar. De ahí surgió... Sin frío. Sin frío y sin sueño. Esa fue a mí, amable público, la inspiración de José Luis para poder hacer esa película, esa película, esa canción, sin frío y sin sueño. Luego, venías a tocar aquí a La Ribera. Venías mucho a tocar aquí a La Ribera. Me contrataban. Te contrataban, venías aquí a La Ribera. Estaba tu disco pegando duro lo de... ¿Y qué título le diste al disco ese del Nopal? ¿No te me recuerdas? ¿Cuál era el encabezado? Corridos de la Revolución. Corridos de la Revolución, exactamente. Corridos de la Revolución. Luego de eso hiciste un nuevo disco, vinieron más discos, Toro, Palomo, grabé con Arpa, un grupo de los hermanos Jiménez, el seguidor, el fascinante. ¿Qué temas? Los corridos, Valente Quintero, Valentín de la Siedra, el corrido grande, vuelven los pistoleros, y esta, es aquí los reyes, corrido de los Pérez, también se nos dio corrido, es ahí, Chendalga. El corrido de los Pérez, fíjate, así de fácil, fíjate que extraño es el destino, que hilos teje el destino, me imagino que te gusta mucho a ti ese corrido de los Pérez, y fíjate lo extraño que es el destino, los hilos que teje, yo también trabajé en la película El Corrido de los Pérez. ¿De los Almada? Con los Almada, con Don Mario Olvada. El Corrido de los Pérez fue la primer película en la que yo trabajé con Don Mario. Después vino Tijuana Caliente, en Tijuana, Siete en la Mira, El Juez de la Horca, y la última que hizo conmigo, que me tocó matarlo, fue al infierno dos. ¿Eres gallo? No, 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 ahí andamos aleteando, aleteando, si no somos gallos, quiquiriqueamos, tratando de imitarlos. Pero sí es evolutivo, de verdad, el destino va juntando hilos, José Luis. Luego de eso, ¿qué más vino? ¿Qué más hiciste? Pues, siguieron los corridos y me retiré 22, 23 años. ¿Estabas decepcionado en la música? No, no, me enfadé de muchas hipocresías, y que el internet y todo eso me acabó. Hablaba en México, ¿cuántos tengo de ganar? 300 pesos. Ah, no grabo. Me está costando 400 la llamada, no fui a ir. Y ya, mi hija Teresa, yo pues tengo una canción pues que canté con su nombre, papá, levántese. Yo veo que era internet, yo no sabía que era internet, ni para qué servía, ni cuál era su función, ni nada. A ver, yo estaba armando la banda, la violita, la de Nosté Gascón, fueron muchachos, y... ¿Cómo se? ¿Eh? ¿Qué pasa? Es un grupazo, es una gran banda. ¿Eso sabe mi música? Lo nuevo que acabo de grabar. ¿Traes nuevo disco? Le voy a dar unos adelantos a usted. ¡Ah, eso hermano, así me gusta! Se me contaron las viejas, se me contaron las viejas, y no hay lo que hacer, mi Dios. Oye, ¿me la estás dedicando a mí o qué? No, a ver. Eso es universal. ¿Me sabes algo o me abren las cartas? Alguien me dijo por ahí que... No, yo ya estoy viejo, José Luis, yo ya cuando persigo la gallina y la alcanzo, ya no sé pa' qué es. No, no, los viejos son los cerros, los palos son los que reverdecen. ¿Y tú hay tantos palitos cada año, ah? Bueno, siempre... Es como el leñador viejo, cada año mete la leña, pues qué chihuahuas. Ahí quiere, ahí quiere. ¡Hora, hora! ¡Hora, hora! ¡Surco! ¡Surco, surco! Bueno, ves que el programa anoche, regularmente el programa pasa a las 12 de la noche. En la mayoría de los lugares... ¡Salud, hermano! Déjame... Aquí, delante de cámara, nos voy a servir uno para que vean de que... ¿De qué? ¿No estamos jugando? No estamos... ¿Sabes qué es lo que dicen? De que teñimos agua. Teñimos agua con un poquito de Coca-Cola para darles el tono. O poquito agua de tamarindo para darle el tono. Este es de veras, ¿eh? Este es de veras. Ojalá que pudieran olerlo y saborearlo. ¡Ajajajay! ¡Oigan el chorro! ¡Salud, hermano! ¡Salud, hermano! El tequila es con limón y sal. El tequila es con limón y sal. ¡No olvides el refresco! ¡Ah, el que toma... Es que no sabe. El que toma tequila con refresco... No sabe. Al ratito anda bailando hombre con hombre. ¡Salud, hermano! ¡Salud, hermano! ¡Noches de desmadre! ¿Ya se le hicieron agua de la boca, Damiano? ¿Ya se le hicieron agua de la boca? Te voy a platicar una anécdota. Una vez... Estábamos entrevistando una banda... La banda... La de Sinaloa, ¿cómo se llama? La del Recodo. La del Recodo. Estábamos en entrevista con la banda del Recodo. No, yo ya había puesto de acuerdo a todos los del staff de Malilla. ¿En la que iba de la gana? No, fue en Tijuana. ¿Cómo? En la Monumental de Tijuana, la Plaza Monumental de Tijuana. Les dije a todos los del staff, a la hora que vayan a cantar el Recodo, yo los quiero ahí enfrente de la banda del Recodo. Detrás de cámara, pero enfrente. Están las cámaras aquí y detrás de ellos a todo el staff que nos ayuda. Con un limón de esos grandotes en la mano y chupándolo así con sal. ¿Y los trompetistas qué? Los trompetistas salían así, salían saliva por las pintas. No pudieron tocar. Yo lo hice igual, en persona. Le volteaba a Chava. Estaban pintando, le volteaba así de rojo y agarraba un limón así. ¡Bam, bam, 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 bam! Es verdad eso, pero desmalosos. Puras travesuras, Sergio. Otra ocasión, ¿qué hicimos? Otra ocasión le aventamos cuando estaba cantando Bronco. Estaba todavía chuches. Todavía no moría, en paz, descanse. Ya yo, por un lado de la batería, le dijimos a alguien del staff que le aventara una palomita. ¿Quiere el bolsito de la batería? El bolsito de la batería. Yo los conocí. Que le aventara una palomita de este tamaño. Hasta Lupe brincó. Saludos por ahí, Lupe. Eres maloso, hermano. Fíjate que en el programa regularmente hacemos... Tenemos una señora que sale por una ventana y nos maltrata por ahí a todos. Arale, pinches morrán, ya déjenme dormir, ya... ¿Qué les maltraten? ¿Qué les maltraten? Porque supuestamente...